...partida en el sur del mundo, ha sido, imagínese, sueño y objetivo de muchos imperios a lo largo de la historia. En estos siglos, navegantes de todo el orde afirmaron haber conquistado el archipiélago de las islas Falkland, ubicado a unos 500 kilómetros de la Patagonia. Aunque los habitantes hoy han reafirmado su derecho a la autodeterminación y su posición de mantenerse como territorio británico de ultramar, a 30 años de su última guerra entre el Reino Unido y Argentina, los roces y desencuentros por el futuro de estas 700 islas que están presentes, estuvimos allá y esta es la historia. Soldado argentino, solo conocido por Dios. Reza una de las 230 lápidas de un cementerio argentino en Darwin, a 1.900 kilómetros de Buenos Aires, pero atravesando el Atlántico. A 31 años de la guerra, este es el único sitio en las islas Falkland donde puede desplegarse a la bandera azul y blanca. Hace poco más de 30 años, los ejércitos del Reino Unido y Argentina se enfrentaron exactamente aquí. Estamos en los campos de batalla de lo que los británicos llaman la ocupación argentina y los argentinos llaman la guerra de las Malvinas. Cerca de mil jóvenes soldados murieron, algunos abandonados y producto del frío. A poco más de tres décadas del conflicto, las heridas están abiertas y el dolor continúa. En el muelle de Kizá, la capital más pequeña del mundo, Miriam Cao, hermana y esposa de un combatiente en la guerra de las Malvinas, ha ahorrado y ha corrido por dos años. Entró a este país como participante en una maratón, pero en realidad tiene varios rosarios en las manos. Nos enteramos vía telefónica, un llamado muy fugaz, muy rápido de él y dijo que partía a la guerra, que él iba a estar bien y que iba a venir a pelear por nuestra patria. Y bueno, he venido aquí a las islas a correr la maratón de 42 kilómetros para rendir homenaje a los caídos, llevarme a Buenos Aires en mis manos, la alegría de mi hermano, que nunca fue el mismo, y en la otra mano llevar las lágrimas que tuvo mi mamá, que derramó mi mamá por mi hermano Marcelo. Porque se las voy a entregar, las lágrimas a mi mamá, que hoy tiene 82 años, y a mi hermano, la alegría que él nunca más pudo tener, hoy teniendo 50 años. El hermano de Miriam ni siquiera terminaba la adolescencia cuando fue enviado a combatir sin municiones, sin reservas de comida y sin ropa apropiada. Vio a sus compañeros morir de frío. Falklands, Malvinas, Malvinas, Falklands. Después de una generación de ataques de baja intensidad, los habitantes de este país, enorme en recursos y pequeño en población, decidió poner fin a las dudas si había. En los pasados 10 días, de un lado del océano, el gobierno local realizó un referendo. 99% de los habitantes dijo sí a permanecer como territorio británico de ultramar. Del otro, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, respondió pidiendo la intercesión del nuevo papa para recuperar el archipiélago. Algunos acuerdos comerciales establecidos después de la guerra, hoy están disueltos. A pesar de que los ciudadanos de ambos países hablan con dolor y no desean jamás volver a experimentar los horrores vividos en estos campos, la tensión podría continuar ante el desarrollo de una industria pesquera que produce 70.000 toneladas de calamar al año y el descubrimiento de un primer mega yacimiento de 230 millones de barriles de crudo. O sea, acá hay un conflicto político. Es soberanía, es territorio, es Antártida, es petróleo, es pesca. Es otra cosa, son recursos. Estamos hablando de recursos, no estamos hablando de tierra, de piso. Y esto me faltaba. Y siento que era esto como parte de mi territorio que me faltaba conocer. Más allá de que entro como un extranjero. A 30 años, ¿hay que ponerse de algún lado? Sally Ellis, directora de turismo de las Islas Falkland, que por su increíble belleza podría recibir millones de turistas en los próximos años, vive aquí pero es hija de padres argentinos. Mientras los supervivientes de ambos lados intentan construir una vida en paz, en los próximos años. Acompañamos a cuadrillas de jóvenes de Zimbabue, quienes perdidos en la tundra, en un frío que no se puede describir, llevan meses limpiando explosivos sembrados hace 30 años en tierras usadas para pastoreo. Hay 117 campos inundados de minas antipersonales en este pequeño país. Solo han sido limpiados cuatro. Tierra de increíble belleza, pero aún minada, histórica y emocionalmente. Mañana, ¿cómo administrar un país con 200 millones de libras de reservas entre solo ocho diputados? Con imagen de Francisco Vázquez, Carla Iberia Sánchez, enviada especial en las Islas Falkland.